El presidente municipal de Oaxaca de Juárez, José Antonio Hernández Fraguas, declaró que confía en que el nuevo relleno sanitario para la ciudad de Oaxaca y sus municipios conurbados comience a funcionar durante este 2018. Diariamente, en un día sin plaza en la capital del estado se generan alrededor de 600 toneladas de basura, mientras que en días comerciales la cantidad sube a 800 toneladas. Sin embargo, con el recorte de los 23 municipios conurbados, el relleno sanitario ubicado en la agencia Vicente Guerrero de la Villa de Sachila recibe cerca de 120 toneladas de desechos diarios, lo que ha terminado con su vida útil. Se depositan en el relleno sanitario más de 1.250 toneladas por los municipios que participamos en este mismo relleno sanitario. Ahorita tenemos capacidad para este año, yo creo, sin mayores problemas en lo que se concreta el otro proyecto. Yo creo que no tendremos mayores problemas, esperemos que las cuestiones políticas no influyan para que no se sigan generando problemas en el tiradero de basura. ¿En este nuevo proyecto ustedes van a invertir? No, es una inversión de Banobras, del Fondo de Infraestructura de Banobras y de la iniciativa privada, al 50% y al 50%. Se conoce como una inversión de fondo perdido, pero yo digo que es fondo ganado porque son cerca de 400 millones de pesos que van a ser invertidos en beneficio de la gente. Ante el anuncio de la Secretaría de Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable de Oaxaca, el Edil Capitalino indicó que será a partir de este lunes 8 de enero cuando comiencen las reuniones de trabajo para conocer con claridad dicho proyecto, el cual tendría una inversión de 400 millones de pesos a través de un esquema de asociación pública y privada, el cual buscará el 50% de la inversión por parte del gobierno federal y la otra mitad aportada por empresas privadas. Aunque aún no se tiene conocimiento exacto de la ubicación de los predios que formarán parte del proyecto del saneamiento de desechos, se prevén que pudieran ser ubicados en el municipio de San Martín, Tilcajete. Hernández Fraguas mencionó que con ese proyecto se espera dar solución definitiva a la problemática de basura que atraviesan los municipios conurbados de la zona metropolitana. Hay unos terrenos ya concertados en Tilcajete, no los conozco, pero empezaremos a partir del 8 de enero con las reuniones de trabajo para poder concretar todo el proyecto. Es un proyecto muy importante, una inversión superior a los 400 millones de pesos. Bueno, va a ser capacidad suficiente para que podamos tirar todos los municipios de la zona conurbada para que se haga el aprovechamiento de los residuos sólidos, para que se aproveche el biogás y para que podamos producir energía limpia. Entonces, me parece que es un proyecto ambicioso que va a resolvernos el problema para muchos años en adelante. Con información de Rafael Ventura e imágenes de Carlos Daniel García, MVM Televisión.